Tengo un compromiso con Guatemala Agradezco a la totalidad, a los afiliados de este gran partido creo Por haberme permitido ser aceptante durante esta primera etapa de hoy conmigo Muchas gracias por este ejemplo de que el video no nos hicimos lograr Somos no lo podemos hacer Estamos en equipo, vamos a lograr lo que se puede y debe lograr Es para mí un verdadero orgullo entregar hoy la dirección de este enorme partido político A una persona de la que he aprendido mucho Que acepta hoy el reto de no solo ser nuestro dirigente Sino la punta de la casa de este gran movimiento de creo Por alcanzar todo el objetivo y transformar nuestro país Con ustedes, secretario general de creo, por volver a avanzar Unir nuestras fuerzas, alcanzar la paz Yo, Roberto González, tengo de todos ellos la principal responsabilidad Es decir, que este pequeño grupo no ve que muchísimos guatemaltecos se incorporan a una causa Que le despedaza a la política de Guatemala y que hay dirigentes que cambien la forma de hacer gobierno en este país Es importantísimo que incluyemos la formación de los miembros para poder saber Qué luz vamos a tener a la hora de más abiertas del poder Necesitamos integración Integración es coerción Es hacernos amigos Es tener confianza entre nosotros Conuntamos con la desconfianza que hay en los políticos Y no debemos rescatar a esta patria tan querida Que bien se está esperando Y que con esos valores y esa fortaleza Les propondremos en las próximas elecciones Una propuesta digna, responsable y sobre todo Que va de corazón Que Dios le diga Lo mismo a veces Que Dios le diga 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 Creo en trabajar como hermanos Creo en la verdad Creo en el cambio Creo en el ahora es cuando Creo en ti Creo en mí Creo en mi país ¡Yeah!